Desde la Municipalidad de Sunchales se piensa la inclusión social como el aspecto fundamental a desarrollar en toda gestión de gobierno progresista. Podemos ver que en las ciudades está produciendo un crecimiento a nivel económico, social y cultural cada vez mayor. Este crecimiento es desigual, por lo tanto genera que la atención a los grupos vulnerables también sea creciente. Sin embargo, consideramos que esta nueva realidad debe ser pensada y repensada con todos los actores de la sociedad civil en un esfuerzo conjunto entre el Estado, las instituciones públicas y privadas y la ciudadanía en general. En las últimas décadas se ha desplegado toda una normativa internacional, nacional y provincial destinada no solo a regular y a atender, sino también a efectivizar los derechos en diversos campos de los derechos sociales, como lo es la salud, la educación y el trabajo, haciendo eje en los diferentes estadios del ciclo de vida, como la maternidad, niñez, adolescencia, familia y tercera edad, pero también contemplando la condición de género. Estos marcos normativos pueden y deben constituirse en instrumentos y herramientas de las políticas dirigidas a mejorar la vida y la dignidad de la población. Es por eso que desde la gestión ponemos en marcha políticas que apuntan principalmente a la condición del ser humano como un sujeto de derechos, para su pleno desarrollo individual y social, sustentable e inclusivo. En tal sentido, y teniendo en cuenta esta fecha tan importante para toda la sociedad como lo es el 8 de marzo, es que considero necesario informar a la comunidad respecto de lo actuado desde el Centro de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual. A poco de cumplirse el primer año de gestión, se ha intervenido en más de 50 situaciones de violencia de género, las cuales no solo incluyen el acompañamiento, sino también el asesoramiento legal y la contención de la persona víctima de violencia a cargo de un equipo especializado en la temática. Asimismo, se han realizado capacitaciones específicas en perspectiva de género y violencia de género. Se ha trabajado en protocolos de actuación con los agentes de seguridad. Se han hecho campañas de prevención de violencia en el noviazgo en diferentes instituciones y se ha puesto en valor un espacio público para la promoción de los derechos de las personas. Pero lo más importante es que desde la gestión hemos puesto en marcha un dispositivo de alojamiento transitorio para mujeres víctimas de violencia de género. La Casa de Amparo cuenta con 10 plazas y tiene como objetivo principal brindar contención, pero también acceso a la justicia, a la inclusión laboral y educativa. Si bien hemos alcanzado importantes logros en un corto plazo, seguiremos accionando de modo constante y permanente detrás de nuestro principal objetivo, que es el de garantizar los derechos a toda la población.